¿Qué rollo gente? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. El día de hoy les traigo el reto de pasarnos Pokémon Espada utilizando solo Shinies. Una serie que empecé el año pasado, pero que no puede terminar porque se me corrompió el archivo del último episodio. Así es, me agarró una racha de mala suerte. Me enfermé, se me descompuso el PC, pero aquí andamos. En fin. Como pasó tanto tiempo, decidí traerles el reto completo en un solo video, con nuevo guión y una edición mejorada. Les comento rápidamente las reglas. Solo Pokémon Shiny en el equipo salvo cuando hagamos Shiny Haunting para evitar el sobreleveleo. Si un Pokémon se debilita, queda cancelado. Límite de nivel en base al Pokémon más fuerte de cada líder de gimnasio y campeón. Solo podemos usar objetos durante el combate y no se pueden comprar, como en cualquier Nuzulok, vaya. Eligiremos los motes entre los miembros del canal y jugaremos en el modo de combate fijo. Por último, como regla hardcore, no usaremos el Dynamax ni Gigantamax. Como siempre, si les gusta mi contenido no olviden suscribirse, dejar un like y todo eso para apoyar al canal. Es más gente, voy a sortear un mote entre todas las personas que dejen un comentario chulo acá abajo. En tres días, más o menos, daré el ganador en un comentario fijado. Mucha suerte. Y sin más que añadir, lo dejó con Pokémon Espada utilizando solo Shinies. Pónganse cómodos y disfrútenlo. Comenzamos. Todo comienza con una pequeña introducción por parte del presidente Rose, donde elige al Pokémon más feo de la historia. ¡¿Qué es eso?! Luego estábamos a punto de ver un combate entre el mejor entrenador de toda la región y un tal Lionel, pero nos interrumpió a nuestro vecino Paul. ¿No tienes nada mejor que hacer? Vení que te enseño un combate más épico la concha de su madre. Por fin, un digno oponente. ¡Nuestra batalla será legendaria! Lamentablemente, los iniciales de Galar tienen Shenilok, pero elegiremos a Sowul para que nuestro rival tenga un Scorbunny y sea un poquito más competitivo, ya que después pienso hacerme con el macaco Shiny y prometo a Masuda. Tras vencer a Paul, nos adentramos en el Bosque Oniria, donde tuvimos un encuentro cercano con el lomito legendario de la versión. Ahora sí, podíamos comenzar la búsqueda de nuestro primer Shiny. Para ello, usamos el método de los 500 enfrentamientos, que aumenta las chances hasta uno entre 585, pero solo afecta a los Pokémon Aurales, los cuales no suelen aparecer mucho. Pasé unas cuantas horas debilitando Gulus y Rokidis, y fue este último el cual apenas a los 498 enfrentamientos, apareció Shiny, sin siquiera tener el aura amarilla, así que podríamos decir que fue completamente full odds. Lo capturamos y le dimos el mote de Verdugo. Viajamos a la casa de la profesora Magnolia, donde tuvimos nuestro primer combate real contra Paul. Usamos a filagarras con Verdugo y barrimos a todo su equipo con chulería. Un ataque que es más potente si has aumentado alguna de tus características. Recibimos la recomendación por parte de Lionel, y partimos a Ciudad Pistón, para la inauguración de los desafíos de gimnasio. Luego nos disponíamos a cruzar la mina de Galar, cuando fuimos interceptados por un tipo con cabeza de pin. ¿A quién le dices cabeza de pin? Así que le dimos en Sumawill con la misma estrategia que usamos contra Paul. Evolucionamos a Verdugo en Corby's Squire, y ya estábamos listos para enfrentarnos al líder de gimnasio de Pueblo Ayuelo. Nos bosteamos el ataque hasta en tres ocasiones con afilagarras, y debilitamos al Goziflor de Percy con picoteo. Su siguiente Pokémon era el de Gozdinamax, del cual nos atacó con Maxiflora. Pero al ser poco efectiva la aguantamos bien, y le tomamos con un par de golpes. Ya teníamos nuestra primera medalla. Como les prometí, me pasé por la guardería de la ruta 5 para hacer el método más suda de Groki, el cual por cierto viene de Pokémon Home, así que con algo de suerte puede llegar a heredar su habilidad oculta. Las probabilidades de Shiny por este método son de 1 entre 683, y como aún no tenía la bici, tuve que abrir los huevos a pata. Después de horas y horas de... Caminar Conseguimos al Macaco Amarillo. Tuve que llenar un montón de cajas, pero valió la pena, porque nos salió con Herbogenesis. El mote que le dimos fue el de Alon. También me pasé por la ruta 3 para buscar un Rolly Collie, usando el método de los 500 enfrentamientos. Y esta vez el Shiny sí me salió con el Aura Amarilla. Lo capturamos con una Super Ball, y le dimos el mote de Madamibe. Ayudamos a un viejito que estaba siendo molestado por el Team Yel, y terminando el combate, Alon evolucionó en Tiwaki. Creo que debía haber hecho esto antes. Avanzando por el puente, Paul nos pidió combatir de nuevo. Debilitamos a su Wulu con un crítico de hoja afilada, mientras que su Verdugo no Shiny cayó con antiaéreo de Madamibe. Y ya por último quedaba su Conejo Eji, el cual casi nos debilita. Pero como Paul no se sabe la tabla de tipos, logramos ganarle con el Macaco. Al terminar el combate, Madamibe evolucionó en Carcall, y llegamos a Pueblo Amura, donde tiene lugar el segundo gimnasio del juego. Y su líder es una multicuenta de chocas. Comenzamos el combate con Vergudo, y debilitamos a su primer y segundo Pokémon, haciendo la jugada de afilagarras y chulería. Pero su último Pokémon era Dreadnought Dinamax, así que cambiamos por Alon, y recibimos un Maxi Sombra que nos quitó poco más de la mitad de vida. Pero gracias al campo de hierba nos recuperamos lo suficiente para aguantar el siguiente golpe. Y contragolpeamos con hoja afilada. Usamos una poción para tanquear un par de golpes más, y nos llevamos el combate con un segundo movimiento. Tras conseguir la medalla, el presidente Rose nos invitó a comer a un lujoso restaurante. Yo quiero una pizza con piña. Y saliendo de ahí nos disponíamos a cruzar la segunda mina de Galar, cuando nos topamos de nuevo con el cabeza de bolo. ¿Eres una especie de Zubad o algo? Le vencimos fácilmente como la primera vez, y saliendo de la mina nos pasamos por el Hotel Budiu, donde la básica de Roxy nos retó a combatir. Bajamos a su Croagon con picoteo, y Madamibe se encargó de su Morpeco. Ya por último quedaba Scraggy, que también cayó con un picoteo. Ahora sí, tocaba enfrentarse a Naboru, el líder de gimnasio de Ciudad Pistón. Comenzamos el combate con Verdugo, pero como Nineters nos quemó con fuego Fatuo, cambiamos rápidamente por Madamibe, y lo debilitamos con poder pasado. Tumbamos también a Arkanen con este movimiento, con la fortuna de que subirán todas nuestras características. Y gracias a esto pudimos movernos antes que Centiscorce Gigantamax, debilitándole con un par de golpes. Así que ya teníamos nuestra tercera medalla. Rayos, no traje la Pokeflauta conmigo. ¿Y si simplemente le saco la vuelta? Ah, funcionó. Casualmente en la fecha en la que pasábamos por el área silvestre estaba lloviendo, lo que ocasiona que aparezcan Toxel de manera salvaje. Así que quise aprovechar el bug para buscarlo Shiny. Recurrí de nuevo al método de los 500 enfrentamientos, y en esta ocasión me tomó 1776 encuentros conseguir al nene consentido. Lo capturamos con una Ultra Ball y le dimos el mote de Lix. Espera, porque hay una Tula gigante saliendo de este lago. Llegamos a Ciudad de Artejo, donde aceptamos ayudar a esta niña a entregar una carta de amor. Y nos enfrentamos a este Karateka para conseguir la banda Focus. Estuvo cerca. De camino a Pueblo Holadera, Lix evolucionó en Toxtricity. Y una vez en el pueblo nos centramos de que Paul había perdido un combate contra Berto. Y no contento con ello, ahora quería perder contra nosotros. Lix se encargó de Cramoran con Chispa. Y frente a Silicobra, aprovechamos la inmunidad al tipo Tierra de Verdugo para bostearnos con Afilagarras. Y lo debilitamos con Picoteo. Resulta que Paul también tiene un Toxel, pero no es Shiny. Del cual se hizo cargo a Madame Ibe con un par de golpes de poder pasado. Y como se encontraba paralizado, decidí cambiarlo por Alon. Pero Paul sigue sin saberse la tabla de tipos y nos atacó con Nitrocarga. O a lo mejor está prendiendo y predijo que sacaríamos al macaco. Gracias al campo alcanzamos a bajarle la defensa al conejo Edgy para que Lix se encargará de debilitarlo con Chispa. Tras el combate ingresamos al gimnasio de tipo Lusha. Donde tocaba enfrentarse a Judith, la mayor waifu de todo Pokémon, con permiso de Vaporeon. Comenzamos el combate con Vergudo y nos bosteamos rápidamente con Afilagarras. Luego tumbamos de un solo golpe a Hitmontop, Pangoro y Zirfesh. Por último quedaba Mashamp Gigantamax, al que se le olvidó hacer pierna. Así que cambiamos por Madame Ibe para intentar quemarlo con Cuerpo Llama, pero no funcionó. Hicimos un par de cambios más para que pasaran los turnos del Gigamax. Luego sacamos al macaco para bajar su defensa con Shirido y hacerle algo de daño con Hoja Afilada. Para que de nuevo Lix se encargará de rematarle con Chispa. Terminando el combate, Madame Ibe evolucionó en Koalosal y Yudin nos entregó nuestra cuarta medalla. Creo que no lavaré mi mano en meses. Saliendo del gimnasio nos encontramos al cabeza de Bolo vandalizando un viejo mural. Así que le dimos en su Mawill a todo su Monotype Psíquico usando únicamente desarme de Alon. El cual se transformó en Super Saiyajin Fase 3 al terminar el combate. Mientras cruzaba el Bosque de Lumirinto se me ocurrió la brillante idea de hacer el siguiente Shiny Haunting en directo. Y con temática de Halloween. Aprovechando que andábamos por estas fechas. El Pokémon elegido fue Impidim y nos tomó 18 horas conseguir los Shiny. Ya se las quito para que no se estén asustando. ¡Oh! ¡Chaini! ¡Chaini! ¡Salió Chaini! Se viene, se viene. Se viene Killian. ¡Ojito! Le tocó a Killian. Tashi, Tashi, Dori el nombre. Llegamos a Pueblo Plie y entregamos la carta de amor de la niña de Ciudad Artejo a este viejito. Que por mi salud mental espero que seas abuelo. Realizando la prueba de gimnasio tanto Killian como Verdugo evolucionaron. Justo a tiempo para enfrentarnos a Sali. Lied de gimnasio que se especializa en el tipo Hada. Comenzamos el combate con Killian para usar Sorpresa contra Wisin. Luego cambiamos por Verdugo para evitar el ataque de residuos. Y como respondimos correctamente a la pregunta de Sali, nuestras defensas aumentaron. Volviendo un tanque a Verdugo. Así que aprovechamos para bostearnos el ataque al máximo con Afilagarras. Después todos y cada uno de los Pokémon de la líder cayeron de un solo golpe de ala de acero. Siendo hasta ahora la medalla de gimnasio más fácil de obtener. Espero que todas sean así a partir de ahora. Tras vencer a Sali nos acompañó de regreso a Ciudad de Artejo. Y presenciamos como secuestró a Berto solo porque iba vestido de rosa. Lo cual no tiene mucho sentido porque se supone que su color favorito es el violeta. Además de que ni siquiera lleva un mono taipada. Pero bueno. Caminando por la ruta 7 nos encontramos con el Panapol. Y sí, nos retó a combatir de nuevo. Usted no aprende, ¿verdad? Killian se encargó de Trevenant con irreverencia. Y quemamos a su Snorlax con la habilidad Cuerpo Llama de Madamibe. El cual murió después de muchos turnos con Hidrocarga. Voltoon cayó de un solo golpe de batería salto. Y la buena de Lick se encargó del Conejo Malo. Aunque nos sacó un buen susto con su balón ignio. Ah, que todavía le queda un Hitmore. Curioso que lleve dos Pokémon de tipo fuego. Bueno, este nos complicó un poco las cosas. Pero bajando su defensa con el Macaco. Conseguimos debilitarle con Pico Taladro. Llegamos a Pueblo Auriga. Y después de actualizar nuestra ropa. Nos dirigimos al gimnasio de tipo Roca. Para enfrentarnos a Morris. Hola mijo, ¿cómo está su mamá? Comenzamos el combate con Alon. Y debilitamos al Persebe con batería salto. Frente a Shokul sacamos a Verdugo. Y tras bostearnos con la filagarras. Le debilitamos con un solo golpe de ala de acero. Al igual que a la roca con cara de Moji. Y ya por último quedaba su Madamibe no Shiny. En su versión Gigantamax. Primero tanqueamos su más ignición con Madamibe. Luego cambiamos por Verdugo. Para recibir su Gigarroca Ignea. Que tiene un efecto secundario que desconocía. Y que casi nos debilita. Para el último turno del Gigamax. Metimos de nuevo a Madamibe. Y le atacamos con poder pasado. Pero como su tomba rocas nos hizo mucho daño. Tuvimos que cambiar por Lix. Atacamos con Puño Incremento. Para bostear nuestro ataque. Y como aguantamos bien el siguiente movimiento. Repetimos la jugada. Pero esta vez Morrie usó golpe de calor. Debilitando a Lix. Y perdiendo nuestra primera vida. Creo que nos surge un Pokémon de tipo agua. Sacamos al Macaco. Y nos movimos antes con baterías alto. Finalizando el combate. Sexta medalla conseguida. Ándale mijo me saluda a su mamacita. Saliendo del gimnasio. El atoso de Paul nos retó a combatir otra vez. Y como de costumbre le ganamos de nuevo. Sin muchos problemas. A pesar de que se la pasa cambiando de equipo. Pero como dice el D-Shock. Cloucher que se duerme. Nunca se endereza. O como era. En la ruta 9. Ayudamos otra vez al señor de las bicis. Para conseguir la que nos permite. Andar por el agua. Y nos dirigimos a la ruta 2. Para comenzar la cacería de una rocuda shiny. El método que utilizamos. Fue el de los 500 enfrentamientos. Pero con un ligero cambio. Esta vez tras debilitar a los 500 Pokémon. Me dediqué a revisar únicamente. Los que tenían un aura amarilla. Ignorando a todos los demás. Y en esta ocasión nos tomó solo. 562 encuentros. Conseguir a la sardina azulada. La capturamos con una cebobol. Y le dimos el mote de café lover. Parece que estas personas. Llevaron lo del team frío demasiado lejos. Llegamos a Pueblo Crampón. Pero la entrada se encontraba cerrada. Así que tuvimos que vencer de nuevo a la básica de Roxy. Para que nos deje colarnos a través de una entrada secreta. Y al terminar el combate. Killian evolucionó en Grimsnail. Seguimos a Roxy por un pasillo largo. Donde de vez en cuando teníamos que combatir contra reclutas del team Yel. Y fue tras uno de estos combates. Es que nuestra pez amante del café. También evolucionó. Ah o sea que el pasillo es el pueblo en sí. Y a la vez el gimnasio. Que huevones los de Game Freak. Tocaba enfrentarse a Nereo. Lle de gimnasio que se especializa en el tipo siniestro. Comenzamos el combate con Verdugo. Y usamos un ataque X. Para contrarrestar la intimidación de Scrafty. Luego lo habilitamos con un solo golpe de pico taladro. Killian se hizo cargo de Malamar. Con choque anímico. Al igual que de Obstagoon. Y ya por último solo quedaba Skuntan. Quien cayó con taladradora de Café Lover. Apenas la capturamos y ya está partiendo madres. Ya teníamos la penúltima medalla de gimnasio. Saliendo del pueblo nos topamos con Lionel. Quien se encontraba preocupado por una serie de temblores. Aparentemente provocados por Pokémon salvajes. Que de la nada comenzaron a dinamaxizarse. Pero como en este juego el campeón no es un inútil. Él se hizo cargo de la situación. Para que nosotros podamos continuar con el desafío de gimnasios. Pero antes de enfrentarnos a Roy. Hoy comencé la cacería de Drepi Shiny. Por método Masuda. Y esta vez nos costó 1300 un huevos. Conseguir el Torpedo Amarillo. El mote que le dimos fue el de Randy. Y como no evoluciona hasta el nivel 50. Y el nivel máximo del líder es el 48. De momento lo tendremos de adorno en el equipo. El combate contra Roy. Tiene la particularidad de ser doble. Ah y supuestamente usa Pokémon de tipo dragón. Pero su equipo ni siquiera está conformado por ellos. ¿De quién lo habrá aprendido? Comenzamos el combate sacando a Killian y a Lone. Frente a su Flygon y Gigalith. Y rápidamente usamos Sorpresa para hacer retroceder a Flygon. Mientras que con Lone bajamos la defensa de Gigalith con Chirrido. Debilitamos a su primer y segundo Pokémon con batería asalto. Y Shoke Anímico respectivamente. Por lo que ya solo quedaban Sandaconda. Y Duraludón Gigantamax. Cambiamos a Killian por Verdugo para tanquear el Maximetal. Y le dimos un ataque X a Lone. Para debilitar a la Serpiente con batería asalto. Luego estuvimos a punto de perder a Verdugo por culpa de un golpe crítico de Maxilito. Afortunadamente en el siguiente turno se fue el Gigamax. Y tras bajar la defensa del Mechero con Chirrido lo atacamos con Taladradora. Dejándole a rango de caer con batería asalto. Por lo que ahora tenemos las 8 medallas necesarias para apuntarnos en la Liga Pokémon. Tomamos el tren junto al Panapol con rumbo hacia Puntera. Una urbe gigantesca que alberga el estadio donde se lleva a cabo la Copa de Campeones. Aquí compramos el outfit definitivo que usaremos hasta el final del reto. Y evolucionamos a Randy en Dracloak para el primer enfrentamiento del torneo. Que resultó ser contra la morrita que se cree Merlina. Comenzamos el combate con Killian. Y amedrentamos a su liepar con sorpresa. Luego ella intentó bostearse con maquinación. Pero cayó con el siguiente Carantoña. Toxicroak salió al campo así que cambiamos por Verdugo. Para evitar su carga tóxica. Y aunque nos confundió con Contoneo. Logramos debilitarle con Pico Taladro. Tras un segundo intento. El Macaco se hizo cargo de Morpeco con batería asalto. Y Killian Descrafty con Carantoña. Así que ya solo quedaba su Grimsnar no Shiny. Tanqueamos un par de golpes con Verdugo. Luego cambiamos por Madamibe para que pasaran los turnos de Gigamax. Y aunque comenzó a bostearse peligrosamente con Corpulencia. Tuvimos la fortuna de aceptar un crítico de poder pasado que lo debilitó. Primera victoria al torneo. El segundo encuentro era nada más y nada menos que contra el pan a Paul. Comenzamos sacando a Killian para meter sorpresa. Luego el reflejo. Y como dejamos muy tocado a Dubwold. Sabía que Paul le daría un restauro a todo. Así que usé un ataque X para debilitar a la oveja con Carantoña. Al igual que el Pokémon más olvidado de Galar. Como salió su Verdugo no Shiny. Cambiamos por Madamibe. Para quemarle con cuerpo Llama. Y lo debilitamos con un par de golpes. Contra Snorlax sacamos a nuestro Vergudo. Y tras varios turnos conseguimos tumbarle con Pico Taladro. Por último quedaba Cinderace Dinamax. Al que le tanqueamos su más ignición con Madamibe. Después un Maxi Puño. Y contragolpeamos con poder pasado. Haciéndole mucho daño. Cambiamos por Randy para evitar el siguiente movimiento. Y aunque el Conejo FIFA nos hizo muchísimo daño con su Balón Igneo. Gracias a que nos movimos antes pudimos vencerlo con un par de golpes de vasto impacto. Ah, soy una riata. ¿Y este qué trae? En este punto pasan una serie de eventos que la verdad me dan un poco de cringe. Como el hecho de que Rose escondió las llaves de su edificio entre sus empleados porque le gustan los juegos. Y Neryo echándose una rolita para espantar a los guardias. El caso es que teníamos que llegar a lo más alto de la torre Rose. Para buscar a Lionel. Subiendo por un elevador donde de la nada aparecían empleados que querían luchar. Los cuales en su mayoría llevaban Pokémon de tipo acero. Hagámoslo. Llegando a la cima nos topamos con mi waifu Olivia. La cual quería madrearnos para evitar que llegáramos hasta Rose. No digas eso mi amor por favor. No digas eso mi amor. Si no fuese porque estamos en un Nuzloc hasta me dejaría ganar. Porque digamos que combatir no es una de sus virtudes. Ya que prácticamente todo su equipo cayó de un solo golpe. Tras vencerle vimos unas PNG donde Rose y Lionel hablaban de la energía de Galar. Ya que está previsto que dentro de mil años se agote. Y Rose quiere tomar acciones desde ahora. Pero afortunadamente Lionel le convenció de no cancelar el evento de mañana. Así que regresamos al estadio hacia puntera para dar comienzo a la siguiente ronda. Nuestro oponente sería el Cabeza de Bolo. Ahora como líder de tipo Hada. Comenzamos el combate debilitando a Mawil con un crítico de taladradora. Verdugo se hizo cargo de Gardevoir con ala de acero. Al igual que de Rapidash de Galar. Y su último Pokémon era Haterene Gigantamax. Al que intentamos atacar con golpe calor. Pero por alguna razón Madame Eve se negó a hacerlo. Hicimos un doble cambio. Primero por Verdugo para que se fuera el Gigamax. Luego por Killian para meter la pantalla a luz. Y por poco nos quedamos sin otro Pokémon. Cambiamos por Alon y conseguimos tumbarle con un par de golpes. Y miren, no soy fan de este personaje. Pero verle sonreír a pesar de que perdió. Y escuchar al público apoyándole me hizo ver que de los tres es el que tiene mayor evolución. Aunque me sigue pareciendo un rival meh. Los siguientes combates son contra líderes de gimnasio a los cuales ya vencimos. Así que los pasaremos rápidamente. Primero contra Kati atacamos a su Golizopod con pico taladro activando su habilidad retirada. Y trayendo a su Café Lover no Shiny al campo. Le debilitamos con un par de golpes y salió de vuelta Golizopod. Al que tumbamos también con pico taladro. Luego cambiamos por el Macaco para debilitarse a Akin con batería salto. Y Killian se hizo cargo de Peliperdo con Carantoña. Contra Dredna usamos protección de Alon para que pasaran los turnos del Gigamax. Y le hicimos también one shot con batería salto. El siguiente oponente era la líder Judit. A esta le debilitamos prácticamente a todo su equipo usando únicamente pico taladro de verdudo. A excepción de Masham de quien se hizo cargo Randy con 5 colmillos. Una vez que se fue el Gigamax. El último combate de esta ronda era contra Roy. Y su supuesto Monotype Dragón. Comenzamos lanzando las rocas con Madamibe. Y debilitamos a Torquo al con poder pasado. Frente a Flygo nos bosteamos con Afilagarras un par de veces. Y lo tumbamos con pico taladro. Al igual que a Tortunator. Y Gudra. Por último Café Lovers hizo cargo de Duraludón con un crítico a Taladradora. Una vez que perdió el Gigamax. Y con esto pasamos a la final contra Lionel. Pero Game Freak se acordó de que tenía que contar una historia. Y puso al presidente Rose interrumpiendo el combate antes de siquiera empezar. Nos dirigimos junto a Paul a lo profundo del bosque Oniria para conseguir la espada y el escudo. Luego Livia nos pidió bajar a la planta subterránea del gimnasio de Roy. Para evitar que Rose invoque a Ternatus. Pero llegamos demasiado tarde. Aún así tuvimos que combatir contra él. Y como llevó un Monotype de tipo Acero. Pudimos vencerle sin muchos problemas con Madamiro y Café Lover. Luego subimos hasta donde se encontraba Lionel con Eternatus. A quien se le ocurre lanzarle una Poké Ball común y corriente a un Pokémon legendario. Eternatus tomó su forma Gigantamax. Y como Lionel desapareció. Le tuvimos que hacer frente junto a Paul. Y con ayuda de los lomitos legendarios. Sassian y Samacenta. Este es un combate un poquito raro. Porque dependemos mucho de Paul. Y de que Eternatus no nos ataque demasiado. Estuvimos tanqueando bastante bien todos sus golpes con Madamibe. Pero cuando estábamos a punto de vencerle tuve que cambiar por Café Lover. Y para mi mala suerte con un solo ataque de Maxidraco perdimos nuestra segunda vida. Vencimos a Eternatus con Triturar. Y capturamos a la manota con una Turnobol. Terminando así con la Negra Noche. A la mañana siguiente evolucionamos a Randy en Dragapool. Y nos enfrentamos en la final contra Lionel. Solo con 5 Pokémon. Porque ya no nos da tiempo de buscar otro Shiny. Arrancamos el combate con Randy frente a Aegislash. Y usamos rápidamente golpe fantasma evitando su bola sombra. Y haciéndole one shot. Debilitamos también a Haxorus con un solo golpe de Dracoflechas. Y nos arriesgamos repitiendo este mismo movimiento contra su Randy no Shiny. Esperándose más rápidos. Afortunadamente así fue y tumbamos a su tercer Pokémon. Lionel eligió a su Macaco no Shiny. Y nosotros usamos ida y vuelta para sacar a Verdugo. Luego tanqueamos un ataque de batería asalto y esfuerzo. Y contragolpeamos con Pájaro Osado debilitándole. Cambiamos ahora por el nuestro. Y nos llevamos un ataque sorpresa de golpe calor por parte de Repairior. Que nos quitó poco más de la mitad de vida. Pero usamos protección para recuperarnos con el campo y el objeto de restos. Atacamos con batería asalto. Sin embargo saltó su habilidad robustez. Y no nos alcanzaron los peces para aguantar el Megacuerno. Sacamos a Verdugo para finalizar a Repairior de una buena vez. Pero sorprendentemente fallamos el ala de acero. Y perdimos también a nuestro inicial. Tumbamos el penúltimo Pokémon de Lionel con juego sucio. Y ya solo quedaba Charizard Gigantamax. Contra el cual mantuvimos a Killian para tanquear dos de sus golpes. Y en el último turno del Gigamax metimos a Madamibe. Para recibir su Gigayamarada. Y con un solo golpe de poder pasado nos llevamos la victoria. Ojito a Lore. Que esta gorra que avienta a Lionel. Es la misma que tiene nuestro Pikachu fofo al canal. Nah, no se crean. Y bien gente. Así fue como logramos pasar Pokémon Espada usando solo Shinies. Este reto tuvo algunas reglas un poco distintas. Porque es más antiguo que los que hemos hecho recientemente. Pero bueno. Espero que con todo y eso. Hayan disfrutado muchísimo de este video. Si es así no olviden dejar su like, un comentario y todo eso para apoyar al canal. Recuerden que estaré sorteando un motecillo entre la gente que comente algo chulo acá abajo. Ah, y que además estés suscrita al canal. Si no, no. Como siempre quiero mandar un agradecimiento enorme a todos los miembros del canal que estarán apareciendo en pantalla. Ya que sin su apoyo esto no sería posible. Muchísimas gracias. Y sin más que agregar de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.